¿Cómo poder vivir un minuto sin ti? Si cuando te conocí te hice parete de mí Bastaron solo unos días para darme cuenta Que eres tú mi razón de existir En cada paso que doy siempre estarás junto a mí Eres mi principio, eres mi final Eres todo eso y mucho más ¿Cómo poder vivir sin ti? ¿Cómo poder vivir? Me acostumbré tanto a estar junto a ti Luego te alejas de mí ¿Cómo poder vivir sin ti? ¿Cómo poder vivir? Cuando dijiste adiós amor Todo mi mundo se nombró Aunque estés lejos de mí Mi corazón seguirá latiendo con tu amor Si me quieres, aquí estoy En cada paso que doy siempre estarás junto a mí Eres mi principio, eres mi final Eres todo eso y mucho más ¿Cómo poder vivir sin ti? ¿Cómo poder vivir sin ti? ¿Cómo poder vivir? ¿Cómo poder vivir sin ti? ¿Cómo poder vivir sin ti? Todo mi mundo se nombro Todo mi mundo se nombro Y yo no sé Que tú estarás junto a mí Ya tengo todo lo que quiero de la vida Solo faltas tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!